Las fuertes lluvias que se sintieron durante el fin de semana en varios sectores de la zona sur continuarán estos días según el Instituto Meteorológico Nacional. Los aguaceros de gran intensidad nos acompañarán, por lo cual se pide tomar las precauciones del caso. Sí, que sea una semana con lluvia, con bastante lluvia. La semana de octubre, se lo dice, de alguna forma, meses más lluviosos, segunda temporada. Según Gabriela Chinchilla, todo obedece a las condiciones normales del invierno y el mes en el que nos encontramos. El mes de octubre es tradicionalmente muy lluvioso. De este periodo, estamos esperando que la semana tenga lluviosa fuerte durante las tardes, hasta la noche y el paso de varias ondas. Se pide a la población estar muy atenta por cualquier tipo de afectación, más a las personas que viven cerca de los cerríos.